Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Holt, no más cloro en su piscina. Holt para iniciar este programa con la doctora Rita González, quien nos dice qué hacer para mantener nuestra flora intestinal en equilibrio y así mantener nuestro organismo protegido ante el COVID-19. Es inevitable no hablar de la pandemia. Sabemos que ya desde hace más de un año estamos viviendo esto, y en nuestro país hace nueve meses, pero todo esto ha dado lugar a diversos estudios que han hecho los científicos y recientemente en una publicación de la revista GATT, de gastroenterología, se publicó un estudio donde se vio que los pacientes que desarrollaron mayor gravedad de la enfermedad tenían en comparación con los que habían tenido una infección leve, un trastorno de su flora intestinal. En su flora se vio que había una disminución de las bacterias buenas, de las bacterias beneficiosas para el intestino, y un aumento de las más tóxicas. Esto hace que se plantee como un posible tratamiento el mantener en equilibrio la flora intestinal de los pacientes graves para lograr una mejor evolución de los mismos. Y frente a esto también se plantea que es sumamente importante para evitar la infección y para tener una buena evolución en el caso de ser afectado, tener un correcto tránsito intestinal, una higiene intestinal que logre el equilibrio de la flora, y por lo tanto, para tener la flora en equilibrio, es necesario, cuando las personas tienen trastornos intestinales, como el estreñimiento, síndrome intestino irritable, divertículos, y otras afecciones intestinales, que realicen una higiene intestinal mediante la hidroterapia de colon, y posteriormente el aporte de probióticos, para poder lograr que las bacterias buenas que actúan en nuestra defensa puedan prosperar y crecer. Ya que si el probiótico se usa exclusivamente, sin ningún tratamiento previo del intestino, no va a tener el resultado que esperamos, porque es como sembrar en un terreno que no fue preparado. Así que los invito a que empiecen a evaluar cómo está en este momento su tránsito intestinal, si están teniendo un tránsito correcto, si su flora intestinal es la adecuada o no, para poder evitar y para poder enfrentar el COVID-19. Y consultamos a la doctora Laura Vigorra sobre qué es y por qué se produce la mastitis en el lactante. La mama es una glándula compuesta por varios lóbulos de los cuales salen unos conductos que desembocan en el pezón. La mastitis es una inflamación de este tejido que puede afectar a un único lóbulo o a varios lóbulos de la glándula y que en algunas ocasiones va a ir acompañado de una infección y en otras no. Y en el contexto en el que estamos hablando se produciría durante la lactancia materna. Para que se produzca hay una causa que es la principal y necesaria y es que tiene que haber una retención de la leche en los conductos de salida. Esta retención va a desencadenar una reacción inflamatoria, va a aparecer una área más pequeñita o más amplia, roja, caliente, ligeramente aumentada de volumen, que nos va a producir dolor. Y en muchas ocasiones este dolor va a hacer que evitemos la lactancia y vamos a contribuir a una mayor retención de la leche. Entonces en esta zona puede empezar a haber un sobrecrecimiento de bacterias, una alteración de la flora normal de la mama, que va a crear como unas películas en la luz de los conductos que aún van a reducir más este conducto de salida y por lo tanto van a favorecer una mayor retención de la leche. Es por eso que es muy importante, como recomendación principal, que nosotros favorezcamos la salida de la leche, ya sea mediante ponerse el bebé al pecho o sea mediante la extracción manual o incluso si es necesario, mediante un extractor eléctrico. Y obviamente, entre toma y toma, también podemos ayudar a bajar la inflamación y a controlar el dolor aplicando frío. Y desde Miami, la doctora Beatriz Améndola nos dice cómo es el proceso de vacunación del COVID-19 y cómo es su experiencia con esta vacuna. Soy la doctora Beatriz Améndola, directora médica del Innoveria Cancer Institute en el sur de la Florida, South Miami. Con respecto a la vacuna, ya sabemos que 700.000 vacunas han sido recibidas por, digamos, médicos, enfermeros, bomberos, policías, digamos, todos aquellos que han estado y están en más contacto con pacientes durante esta pandemia. Ya se empezaron también a ser los pacientes mayores de 65 años, así como todos aquellos que tengan una comorbilidad o un factor de alto riesgo y pronto van a empezarse a dar a la población general. Están en disposición en diferentes hospitales. La segunda dosis, que me la acabo de dar yo hoy, es alrededor del 10% de la dosis que se dio inicialmente y el proceso en este momento, mayoría de los que se dieron, la primera está en el proceso de la segunda inmunización. Dentro de nuestra oficina hubieron dos grupos, uno se dio a la vacuna de Pfizer y el otro grupo de Moderna. Son dos diferentes laboratorios. Hasta el momento actual y luego de la primera inyección, ninguno ha tenido mayores efectos secundarios, simplemente un pequeño dolor en el lugar de la inoculación. O sea que es importante que todos tratemos de recibir la vacuna. Aunque no sabemos mucho de cuánto va a durar esa inmunidad, es importante que estemos, digamos, al tanto y que recibamos la vacuna y vamos aprendiendo poco a poco de cómo vamos a poder llevar mejor esta pandemia. Muchas gracias. Un gusto estar con todos ustedes una vez más en este programa Hablemos de Salud. Hoy queríamos compartir con ustedes un tema fundamental, que es la otra pandemia que también tenemos en nuestro país, que es la sinestralidad. Tema importante siempre y máxime en estos momentos de vacaciones, cuando hay una movilidad de personas, de familias, de un lado a otro, la importancia del cumplimiento de las normas de tránsito, respetar la velocidad que cada tramo de la ruta permite, el uso del cinturón de seguridad, la distancia con el resto de los vehículos, el uso de espejos retrovisores, evitar utilizar el celular mientras se está manejando y la recomendación de ponerlo en modo avión o en silencio o apagarlo, para no utilizarlo. Claramente está que no manejar si se consume alcohol o algún otro tipo de sustancias o drogas. Todas estas medidas nos parecen muy importantes a tener en cuenta para cuidarnos y prevenir la sinestralidad como otra pandemia, también la podemos prevenir con la educación de cada uno de nosotros, hablar estos temas en la familia, con los amigos y cada vez que veamos una conducta que no sea correcta en el tránsito, con una persona de confianza, un compañero, un amigo, un familiar, tratar de corregirla y mejorar entre todos. Saludos y que pasen muy bien. Para mi familia, siempre lo mejor. Home. No más cloro en su piscina. Farmeko. Farmacia ecológica del Uruguay. Vascuadé es una importante ayuda en el tratamiento del cáncer. Posee un importante efecto citotóxico, resultando un producto natural con efecto antitumoral, regenerativo e inmunostimulante, sin efectos secundarios y compatible con cualquier otro tratamiento convencional que esté realizando el paciente, disminuyendo sus efectos adversos al actuar como hepatoprotector. Farmeko 2 403 2341 095 854 532 www.farmeko.com.oy HOLD. No más cloro en su piscina. Hay momentos tan difíciles como inevitables y anticiparse es la mejor opción. Por eso, en Jardines de Mater Terra, contamos con el Plan Anticipación, que además de tranquilidad, te brinda la facilidad de adquirir una parcela familiar en 30 cuotas en pesos sin intereses. Jardines de Mater Terra, muy cerca de la naturaleza, más cerca de tus posibilidades. Atención las 24 horas por el 0800 8781. Es bueno separar un momento para disfrutar de lo que nos gusta. El sueño de ir más allá del cielo, llegará. Este programa es presentado por HOLD, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. HOLD. No más cloro en su piscina. Y en este espacio nos informamos con la doctora Gabriela Novello sobre cómo tratar las cicatrices en áreas pilosas. Son las cicatrices que quedan a nivel de lo que es la ceja, por una lesión traumática habitualmente, cicatrices a nivel de la región prepilosa temporal, por estigmas de un lifting previo, y cicatrices a nivel del cuero cabelludo. Habitualmente el paciente refiere en la consulta que viene con un deseo de obtener pilosidad, o sea, obtener pelos a nivel de esa área, que antes era una área originariamente con pelo, y ahora por la cicatriz no tiene el pelo. Y le queda el estigma de la lesión con la cicatriz evidente. Eso tiene tratamiento, es fundamental que los pacientes sepan eso. Se puede tratar y se puede lograr el área nuevamente pilosa. ¿Cómo se realiza? Mediante la técnica FUE, que es una técnica de implante piloso. Esta técnica es un microimplante capilar que se realiza mediante anestesia local, es segura, con muy bajo riesgo, en donde se obtienen las unidades foliculares del paciente, del área occipital del mismo paciente. La cantidad de unidades foliculares a obtener va a depender de la persona, de la cicatriz, del tamaño, es muy personalizado. Luego de realizar la obtención de unidades foliculares pelo a pelo, se procede a la clasificación de los mismos, y luego se realiza mediante anestesia local, la colocación de los mismos unidad folicular por unidad folicular, en el área previamente marcada. El resultado es muy bueno, logrando una satisfacción en cuanto a las expectativas del paciente, ya que permite poblar de densidad esa zona que previamente no la presentaba, y ahora con esta técnica logramos pelo en dicha cicatriz. Presenta CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. Y sobre cuál es el estudio indicado que se debe realizar para saber si un paciente padece de una patología prostática, nos informamos con el Dr. Marcelo Ferreira. Bueno, parece interesante aclararle a la audiencia un estudio que es muy difundido y conocido por todos, conocido como el PCA o antígeno prostático específico, que se refiere a un examen de sangre que lo que determina es el riesgo que tiene un paciente de padecer patología prostática. Pero aquí sí nos queremos extender a que el paciente entienda primero qué es ese examen. El PCA es una enzima que normalmente está presente en el líquido seminal, o sea en el semen de todos los hombres. No es un producto extraño del organismo, lo que es extraño es que aumente en forma excesiva a nivel de la sangre. Cuando hay un aumento excesivo a nivel de la sangre, está hablando que alguna enfermedad o alguna alteración de la próstata está permitiendo el pasaje de esta enzima hacia la sangre y de esa manera nosotros lo vamos a detectar en el examen de sangre. ¿Esto qué quiere decir? Que es próstato específico como el nombre lo dice, o sea solo la próstata lo produce, pero no es cáncer específico. O sea, tener un PCA alto no necesariamente esté asociado a que el paciente sea portador de un cáncer de próstata. Y esto es muy importante porque requiere el análisis por parte de un especialista que oriente al paciente en cuanto a su edad, a otros factores y el nivel mismo del examen para poder determinar por qué está elevado. Y la elevación del examen no es una enfermedad en sí mismo, eso es otra cosa muy importante. La gente a veces porque tuvo un PCA elevado dice, tengo problema de próstata. No necesariamente. Lo que sí requiere es una valoración y una consulta con el urológo. Presenta Grupo Tivo Importaciones para su línea de galpones de jardín, depósitos y garajes prefabricados. Y una vez más recibimos a la doctora Jaqueline Morales. Hola, hoy nos vamos a dedicar a contestar preguntas acerca de la artrosis de rodilla. Aquí tenemos los distintos niveles o distintos grados. Una normal, leve, moderada y severa. A este estado, al severo, nosotros no podemos intervenir. Ya la tenemos que mandar al ortopedista para que se realice una prótesis. Pero hasta este estado, a este estadio, sí podemos introducir la medicina regenerativa con el plasma rico en plaquetas o en las células madre para de esa forma incluir las proteínas que salen de nuestro organismo y regenerar el cartílago, el periósteo, todo lo que implica la célula madre, estimular a las células madre los factores de crecimiento a nivel articular. Otra pregunta importante son los alimentos que nosotros tenemos que consumir para que nuestra farmacia esté óptima para la extracción de ese plasma y que ese plasma sea lo más rico posible para que cuando lo introduzcamos en la rodilla no funcione más en su potencialidad, que sea de mejor calidad. La gelatina, que sea dietética porque colabora en nuestro organismo podemos alejarnos de las azúcares refinados e irnos hacia la parte de frutas, verduras o a la stevia para endulzar o a la miel, ¿verdad? Que son elementos muy ricos y que no nos producen elementos tóxicos para nuestro organismo. En otra oportunidad vamos a dedicarnos específicamente al azúcar y el daño que hace cuando ingresa a nuestro organismo en el metabolismo que nos saca enzimas y no nos aporta. Resumiendo tenemos a los alimentos enemigos como es la leche, el café, las harinas de trigo, las carnes rojas, el arroz, los elementos con levaduras, el pan con gluten, la leche si es consumida tiene que ser deslactosada, los alimentos con conservantes y los alimentos amigos, las semillas, las nueces, los cereales, la pimienta negra, la cúrcuma, la gelatina dietética, los pescados azules y todo aquello que aporte magnesio. Bueno, esto hace que tenga su organismo un mayor potencial para poder realizar la medicina regenerativa con mayor éxito. Mis hermanos y yo tenemos el mismo sueño y esperamos que se cumpla pronto. Ir más allá del cielo, lejos de todas estas cosas. ¿Sabías que con la compra de tus cristales polarizados graduados en la armazón te queda el 50% y que los puedes abonar hasta en 10 cuotas sin recargo? ¿Y que además, como si esto fuera poco, el chequeo visual es sin costo? Consulta por estas y otras promociones. Somos Cooptica, la mejor forma de ver el mundo. Para mi familia, siempre lo mejor. HOLD. No más cloro en su piscina. Habíamos decidido cerrar por un tiempo y solo atender urgencias. Hoy decidimos abrir, con más controles y protocolos de los recomendados. Círculo Láser abre sus puertas, para que vos abras las ventanas del alma. Círculo Láser abre. Círculo Láser, primer sanatorio de ojos del Uruguay. 2-411-2000 Tengo el cabello natural, suave y la piel tan fresca. HOLD. No más cloro en su piscina. Hay momentos tan difíciles como inevitables. Y anticiparse es la mejor opción. Por eso, en Jardines de Mater Terra, contamos con el Plan Anticipación. Que además de tranquilidad, te brinda la facilidad de adquirir una parcela familiar en 30 cuotas en pesos sin intereses. Jardines de Mater Terra, muy cerca de la naturaleza. Más cerca de tus posibilidades. Atención las 24 horas, por el 0800 87 81. Farmaco, farmacia ecológica del Uruguay. La pitoxina es un antiinflamatorio natural. Muy recomendado para problemas de artritis, artrosis. No tiene contraindicaciones ni produce alergias. Presentación en crema, tabletas o gotas. Farmaco, 2-403-2341, 095-854-532, www.farmaco.com.uy Y en esta oportunidad, Leonel Chávez, desde las instalaciones de Farmaco, nos habla sobre la Bawinia F+. La Bawinia, ese nombre es tan extraño, parece de otros países o lo que sea, pero estamos hablando de una planta tradicional del Uruguay, más que tradicional, nativa, que es la pata de vaca. O sea, ese árbol que todos conocemos, que la hoja tiene la forma de una huella, la huella que deja la vaca, la pezuña de vaca. El número científico de esta planta es Bawinia forficata. De ahí el nombre del producto, que es Bawinia F+. ¿Por qué Bawinia F+,? Porque le pusimos a la Bawinia, que es la pata de vaca. El plus es el sarandí blanco, que es otro producto que tiene el mismo efecto. ¿Cuál es este efecto? Es un efecto hipoglucemiante. O sea que la Bawinia F+, es el producto que tenemos en Farmaco, el producto natural, para ayudar en el caso de diabetes. O sea que es un hipoglucemiante capaz de regular el azúcar en la sangre, sin condensación alguna, o sea, no tiene ningún efecto secundario, ni nada. Simplemente con este producto y una dieta acorde, por supuesto, o sea, podemos llegar a mejorar los niveles de azúcar en sangre con un producto elaborado a base de hierbas medicinales. O sea, como decía recién, la Bawinia, que es la pata de vaca, más el sarandí blanco. Esa unión hizo este producto con un poder de regular lo que es el nivel de azúcar en sangre, o sea, que está indicado para personas con diabetes. Diabetes, por supuesto, no las insulino-dependientes, sino que la diabetes tipo 2. Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Nuestra asesora, la doctora Laura Sánchez, nos dice hoy que es muy beneficioso mantener las raíces de los dientes en boca para colocar implantes. En esta oportunidad nos vamos a referir a los restos radiculares. Básicamente, la pieza dental se compone por un lado de la corona, que es lo que nosotros vemos visible en boca, y por otro lado, por la raíz, que es lo que está en el hueso, sostenida por su ligamento periodontal. Muchas veces, por procesos cariosos o por alguna fractura, se pierde la corona y queda la raíz, que es lo que llamamos resto radicular. Lo que le queremos transmitir es que usted no piense que esa raíz está para extraer, porque en la mayoría de los casos, esa raíz es un muy buen pilar y soporte para a partir de ella poder construir grandes estructuras. Para ello, le colocamos un perno, que es un aditamento que va adentro de su propia raíz, y con eso generamos volumen para poder construir tanto sea una corona, un puente o una rehabilitación de boca completa de manera fija, agarrada de sus propias piezas dentales. Recordamos también que las raíces mantienen el hueso, entonces es muy importante, si tienen un pronóstico favorable, están en condiciones de dejarla, mantenerla en boca. Entonces repetimos, lo que le queremos transmitir es que no piense que esa raíz no va a tener ninguna función, sino que antes de pensar en una abstracción, consultar y evaluar, porque muchas veces son los pilares que nos sirven para poder tener rehabilitaciones fijas en boca. Bueno, como siempre, estamos a las órdenes y aguardamos sus consultas. Uno de los problemas y más frecuentes de consulta es la flacidez, y sobre este tema nos informamos con Florencia González desde Vital Center. Este problema por lo general se da en personas que suelen bajar y subir de peso frecuentemente, o en los abdómenes pospartos. Estos son los casos más comunes, por supuesto, pero sí puede haber flacidez también en personas que no se alimenten de forma correcta y eso puede llegar a generar una flacidez por faltas de proteínas, etc. Pero sí es importante destacar que es un problema muy difícil de erradicar, por lo que nosotros siempre les pedimos que traten de tener un mantenimiento en su domicilio, de comer buenos alimentos, tener una buena alimentación y utilizar alguna crema, realizar exfoliantes por lo menos una vez por semana y que cuando vengan a la consulta también puedan sacar todas sus dudas en cuanto a los tratamientos que tenemos. En esta clínica sí logramos generar un tratamiento que nos puede ayudar con este problema que es tan frecuente y utilizamos varias técnicas para combatir este problema. Hemos tenido casos con personas con desmantelamiento de más de 65 kilos. Por lo que queremos decirles que sí es posible resolver esta clase de problemas más allá de que lleva su tiempo. Existen lo que son las radiofrecuencias multipolares y tripolares que ayudan a estimular la producción de colágeno y elastina de la piel. Los masajes modeladores también ayudan a activar la microcirculación. Pueden colocar también electrodos para tonificar esa zona y ayudar al tejido a que vuelva a su lugar. También podemos colocar algunas mascarillas de colágeno o de arcillas purificantes para remineralizar esa piel. Están también los tratamientos de electroporaciones que ayudan a que la piel abra los poros para que el hialurónico que aplicamos penetre a profundidad. Por lo que existen varias técnicas que pueden ayudarles con este problema y a mejorar. Siempre que uno venga a una consulta debe tener presente de que hasta que nosotros no apliquemos la primera sesión no podemos saber con certeza cómo va a reaccionar ese tejido y qué tanto tiempo puede llevar su tratamiento. Pero sí puede llevar algunos meses por los que podemos lograr una solución en conjunto siempre y cuando tengamos la posibilidad de tener esta evaluación. Comuníquese por favor a los teléfonos que aparecen en pantalla para poder asesorarle. Presentó Grupo Tivo Importaciones para su línea de galpones de jardín, depósitos y garajes prefabricados. Y nos despedimos como siempre recordándoles que su salud es lo más importante que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal. Gasio Gasio Micra Chau